Desde Alemania, la Red Ya Basta se solidariza con el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, Morelos, Puebla, Tlaxcala. Exigimos justicia para nuestro hermano y compañero, Samir Flores Soberanes. ¡Samir vive! ¡La lucha sigue! ¡Samir vive y vive! ¡La lucha sigue, sigue! ¡Ahí, allá! ¡La lucha seguirá! ¡Ahí, allá! ¡La lucha seguirá!